No quiero ser monyano, que niña enamora de casón. No quiero ser monyano, que niña enamora de casón. Déjame con mi placer, con mi placer y alegría. Déjame con mi pulmín, que niña enamora de casón. Ay, que niña enamora de casón, no quiero ser monyano, que niña enamora de casón. Déjame con mi placer, con mi placer y alegría. Déjame con mi pulmín, que niña enamora de casón. Que niña enamora de casón, que niña enamora de casón. No quiero ser monyano, que niña enamora de casón. No quiero ser monyano, que niña enamora de casón.